Hola a todos, hoy tenemos un dispositivo Samsung Note 10 Plus con problema de alta temperatura. Cuando conectamos el cargador en la pantalla nos salta el triángulo amarillo. Este móvil tras una caída ha sufrido un buen golpe. Después de haber estado en otro servicio técnico y sin encontrarle solución, el cliente lo acercó a nuestra tienda. Después de una inspección visual, pasamos al microscopio. Normalmente en la antena NFC tenemos un termistor. Este componente es un sensor para detectar la temperatura a través de los cambios de resistencia. Según el calor o frío detectado. Si el componente está roto o se ha perdido, entonces vamos a tener problemas de temperatura en nuestro móvil. Aquí tenemos una antena NFC nueva. Vamos a comprobar el dispositivo con esta antena. Las antenas son un poco diferentes, pero yo creo que va a funcionar sin problemas. Solo tenemos que colocar la nueva antena y comprobar el teléfono. En la descripción del video voy a dejar el link de compra de la antena NFC y de esta forma poder solucionar el fallo de la temperatura alta. Aquí tenemos una carga de 1.37 amperios, que es una buena carga. A continuación vamos a encender el teléfono. Este fue el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Saludos. 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 Saludos.